Estoy haciendo este video en vivo para si Facebook ve estos errores, que los solucione por favor. Porque yo sé cuál es la realidad, que se están equivocando. Yo sé por qué se están equivocando. A ustedes les están haciendo creer que yo tengo millones de vistas ahorita y que tengo muchas vistas. Y no es cierto. Mentira, mentira, mentira. No es cierto. Entonces, Facebook está haciendo eso, haciendo creer que yo tengo muchas vistas para que ustedes sigan mirando todo normal. Para que ustedes no noten el bajón. Pero a mí, en realidad, ya no me están dando nada de mano. Hay mucho del Chao Support que no está dando lo que debe de dar. No está poniendo ahí las cifras correctas en sus declaraciones. Nada, está muy bajito todo. Lo hacen, lo hacen pues, lo hacen porque ellos quieren y lo hacen con esa intención. Ellos saben ya que los videos no tienen las vistas que ellos dicen. Nada más que están, pues, no sé por qué hacen eso. Es lo que digo yo, por qué se equivocan. ¿Por qué se equivocan? ¿Por qué se equivocan? Los investigadores ya están tomando cartas en el asunto. Están viendo que en todos sus videos, ya de mucho tiempo atrás, habla de aventar dinero por todos lados. Comprando casas, carros, hasta incluso en un video dice que va a comprar un avión. Todo eso va a ser usado en su contra y ya están tomando cartas en el asunto. Entiendo que, a ver, que se equivoquen con unos errores y me avienten un millón de dólares para acá. A ver, así. Y no. Y entonces, pues, eso no está bien. Pero bueno, vamos, son problemas que así pasan. Ellos saben cuál es la razón. Y ya después me recompensan. Ya después pasan los meses y luego el otro mes me lo van a recompensar. Y lo que no me dieron en este mes me lo van a dar el otro. Así. Son muchas cosas que pasan. Y por eso ven dos mil seiscientos conectados. Nada más. Porque dice que la página tiene un problema. ¿Verdad? Pero ellos lo ponen. Ellos cambian eso de donde dice la página tiene un problema. Lo que les enseñé. Ellos lo cambian cada día. Siempre lo están, lo están cambiando. Hacen lo que quieren con uno. Y pues bueno, yo nada más tengo que subir mis videos. Ahorita, aunque no tenga conectados. Aunque Facebook no les ponga la notificación. Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que seguir haciéndolo. Porque pues ya es como, ustedes saben. Ya es como que tengo que hacerlo diario. Porque pues ellos me, 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 me dicen que lo haga. Si no, no hay, ya saben. Así que, pues bueno. Justicia es lo que está pasando. Así nomás. Se tenía que decir. Y se dijo. Ay, compa Chepe.